muy buenas a todos gente estamos nuevamente con un vídeo de fifa mobile en esta oportunidad vamos a hacer una predicción para poder conseguir a ese cuaresma la predicción no es 100% segura pero te va a ayudar a ver qué equipo podría llegar a ganar y te ayudaría un poquito más a decidirte vamos a ver los partidos que tenemos la verdad que los partidos que tenemos esta semana son bastante complicados a predecir ya que la mayoría de los equipos son muy parejos vamos a ver un poquito las estadísticas de este cuaresma que se encuentra en la posición de mediocampista derecho con general 85 es muy buen jugador creo que será muy bueno para el tema también de los iconos para sacar a ese deco va a venir muy bien este cuaresma de general 85 que tiene 96 de ritmo 91 de agilidad 89 de pase y 82 de tiro muy buenas estadísticas de este jugador bastante interesante para ver si no tenés un md bastante bueno si no tenés a gary bay o a cocha o alessandrini así que dicho esto vamos a empezar con la predicción vamos a arrancar de atrás para adelante así que vamos por el primer partido que sería entre el ferner bache versus el vesictas partido que se disputará este domingo en la cual el ferner bache visita al vesictas los últimos cinco partidos del vesictas fueron dos empates dos victorias y el último partido fue una derrota por 5 a 0 entre semana contra el bayer de munich este equipo se encuentra cuarto en la superliga turca en el caso del ferner bache este se encuentra tercero en la liga a tan solo dos puntos del líder en sus últimos cinco partidos logró cuatro victorias y un empate tres victorias fueron consecutivas hay que tener en cuenta eso una de estas victorias fue contra el líder ganándole por 2 a 0 jugando de visitante una racha positiva para el vesictas es que se encuentra invicto en sus últimos 37 partidos jugado como local en el caso del ferner bache este invicto en sus últimos 15 partidos de la superliga turca los últimos cinco partidos jugados entre estos dos equipos mano a mano fueron tres victorias para el ferner bache y dos empates el último partido jugado fue una victoria para el ferner bache en la cual ganó por 2 a 1 este partido la verdad es muy difícil de predecir ya que ambos equipos se juegan bastante la clasificación hacia la próxima copa además tratan de descontarles puntos al líder pero como vienen las estadísticas puede ser una victoria para el ferner bache ya que viene de una buena racha o un empate aunque también podría darse un resultado que el besita se lleve una victoria ya que es un montón de partidos que no pierde jugando en casa te diría que es muy difícil de predecir este partido como lo serán los demás la verdad que esta semana está muy difícil con el tema de las predicciones porque los partidos que pusieron son todos muy parejos aunque en este caso yo me voy a inclinar y me voy a apoyar sobre las estadísticas que dan un 50% de victoria para el ferner bache y un 17 para el besita así que dado estos resultados para mí este partido lo puede llegar a ganar el fener bache el siguiente partido que se disputará este sábado 24 de febrero será vender bremen versus el hamburgo este será un partido muy interesante para ver de la bundelliga ambos equipos tratarán de demostrar sus mejores habilidades combinaciones y tácticas para ganar este partido estos dos equipos se encuentran muy debajo en la liga el bremen se encuentra en la posición 15 de la liga y cuenta con 23 puntos en el caso del hamburgo este se encuentra en el puesto 17 y cuenta tan solo con 17 puntos los últimos cinco partidos del bremen este acumula dos victorias dos derrotas y un empate el último partido fue una derrota por 1 a 0 en el caso del hamburgo este viene con una racha negativa en la cual acumula tres derrotas y dos empates en las cuales fueron dos derrotas consecutivas los últimos cinco partidos diputados por estos dos equipos fueron dos victorias para el hamburgo dos empates y una victoria para el bremen así que el favorito para ganar este partido ya que viene levantando mucho en la liga viene jugando un poquito mejor para mí el ganador podría llegar a ser el bremen el siguiente partido que la verdad es el más difícil y más jodido a predecir en el cual puede pasar cualquier cosa porque ambos equipos son brutales los dos cuentan con jugadores que son muy buenos pero hay que tener en cuenta que ambos equipos también vienen de dos empates entre semana este partido será entre el manchester united versus el chelsea será un partido genial para ver este domingo se enfrentan dos grandes de la premier league el manchester se encuentra ubicado en la segunda posición de la liga y cuenta con 56 puntos en el caso del chelsea este se encuentra cuarto y tiene 53 puntos es una muy buena oportunidad para el equipo de conte lograr una victoria jugando de visitante ya que podría igualar en puntos al equipo del manchester los últimos cinco partidos del chelsea fueron tres victorias y dos derrotas aunque hay que tener en cuenta que los últimos tres partidos jugados de la liga el chelsea acumuló una victoria y dos derrotas las cuales fueron por 4 a 1 y por 3 a 0 en el caso del manchester esta acumula jugados en liga dos victorias y una derrota la cual fue contra el tottejan por 2 a 0 y cuenta con dos victorias en la fk por lo que le da un total de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos los últimos cinco partidos mano a mano entre estos dos equipos le da un poquito de plus al chelsea ya que ganó tres veces de los cinco partidos que se disputaron y en el cual el manchester logró un empate y una victoria pero hay que tener en cuenta que las tres victorias que logró el chelsea fueron todas jugando de local por lo que para este partido mi predicción es un empate o una victoria para el manchester united si me dan elegir mi voto va para el manchester porque el chelsea le cuesta mucho ganarle a este equipo jugando de visitante el último partido de esta predicción será entre lyon versus el saint etienne el saint etienne se encuentra en la ubicación 11 de la liga y cuenta con 33 puntos en el caso de lyon este se encuentra cuarto y tiene 49 puntos los últimos cinco partidos de este equipo fueron dos derrotas en la liga un empate y dos victorias contra el villarreal por la copa el saint etienne los últimos cinco partidos fueron tres victorias en liga un empate y una derrota por copa en el caso de los enfrentamientos mano a mano entre estos dos equipos está todo muy parejo el lyon cuenta con tres victorias y dos derrotas la última victoria fue de lyon por 5 a 0 jugando de visitante así que el favorito para mí el que puede llegar a ganar este partido es el lyon espero que te haya gustado el vídeo deja tu me gusta suscríbete a mi canal si no lo estás dejame tu comentario diciéndome qué equipo vas a votar y espero que te haya servido esta predicción dicho esto gente no estamos viendo hasta la próxima